Solución al problema actual. Los cuerpos policiales sirven para contener contención, es lo que hay que hacer en estos momentos. Y con buena planificación y convence doña Gloria que haya un enlace constante día y noche de estos cuerpos policiales para que realmente esa contención produzca. Porque, como bien lo estamos afirmando en otros foros, el país requiere una política de seguridad ciudadana. Ya no podemos seguir improvisando. Cuando llega un ministro a sentarse al Ministerio de Seguridad Pública, pues mientras conoce la institución y mientras hace el planteamiento pasan años y realmente ya no podemos darnos ese lujo. Con una política de seguridad ciudadana que se establece, incluso tenemos un modelo muy reciente que está dando unos magníficos resultados que es en Paraguay. Se creó una política de seguridad ciudadana a un plazo, es un plazo mediano, son 15 años, pero ya ellos están teniendo unos resultados. Entonces, con una política de seguridad ciudadana, con una contención eficiente y eficaz de los cuerpos policiales y, sobre todo, que es lo que estamos insistiendo nosotros, que se les dé los recursos necesarios a estos cuerpos policiales.